Rota Amor Se trata de moverte y de compartir Es fácil de aprender si pones atención Se baila con los pies y con el corazón No importa si estás flaco, si estás barrigón Todos pueden bailar el rocamón Un paso a la derecha y un paso atrás Un paso a la izquierda y todo una vez más Si haces lo que digo te divertirás No tienes ni siquiera que sabe bailar Si escuchas los latidos de tu corazón Verás que es sencillo el rocamón Rota Amor, vamos a bailar Rota Amor, vamos a gozar Rota Amor, vamos a cantar Rota Amor, para celebrar Si estamos muy juntitos nos saldrá mejor Rota Amor, vamos bailando este rocamón Agarra una pareja y lo harás mejor No importa si estás chato, tuerto o orejo Perea la cintura y pierde la razón Se trata de sentir vibrar tu corazón Si quieres descansar tendrá que ser después Mueve los pies a este rocamón Un paso a la derecha y un paso atrás Un paso a la izquierda y vuelves a empezar Te das la media vuelta y si te sientes bien Los otros se contagian y te quieren ver Tenemos que dejar atrás la timidez Vamos cantando este rocamón Rota Amor, vamos a bailar Rota Amor, vamos a gozar Rota Amor, vamos a cantar Rota Amor, para celebrar Si estamos muy juntitos nos saldrá mejor Vamos bailando este rocamón Rota Amor, vamos a cantar